La Iglesia Cumbre Mundial de los Milagros te invita a participar del primer ayuno en familia. Desde el primero hasta el 22 de febrero ayunamos juntos. Sumate vos también a participar de este primer ayuno del año 2022. Muy buenos días. Que Dios los bendiga a todos. Toda la bendición para ustedes. Feliz ayer fue. Estuvimos un fin de semana glorioso. Mucha gente el sábado en la iglesia. Mucha gente se renovó su fe y amor para con el Señor, para con la familia natural, para con la familia espiritual y para con el llamado de Dios a su vida. Así que hemos tenido un sábado glorioso que fue el primer día de los últimos tres días de enero. Un domingo tuvimos celestial desde la mañana. Desde la reunión de las 10 de la mañana vino mucha gente a interceder. Gracias a Dios tuvimos un cultazo el domingo a la mañana y después a la tarde, gloria a Dios, me quedé y luego dejamos al profeta Enzo Galeano. Lo dejamos haciendo los últimos dos cultos de la tarde del domingo porque nos fuimos con el apóstol Miguel y todos mis hijos festejamos el cumpleaños de mi hija Abril. Tengo siete hijos. La única que no pudo venir fue mi hija mayor, Natalia, pero estuvieron mis seis hijos. Estuvo Ayelen, estuvo Joel, estuvo Joana, estuvo Débora, gracias a Dios. Estuvo Jonathan, estuvo mi hija, la agasajada Abril, que cumplió 14 años y la pasaron un día de pileta, un día de sol, un día de bendición. Tuvimos realmente, estamos terminando enero y compartimos, compartimos la unción familiar. Vamos a declarar termino enero bajo bendición familiar. Más allá de los problemas, más allá de las dificultades, termino enero bajo bendición familiar. Vamos, vamos a declararlo. Termino enero bajo bendición familiar. Más allá de las pruebas y de los problemas, termino enero bajo bendición familiar. Vamos, la última vez. Termino enero bajo bendición familiar. A pesar de los problemas y las dificultades, terminamos enero bajo bendición familiar. Estamos en un avivamiento familiar. Comenzó un avivamiento familiar. Yo lo estoy disfrutando, lo estoy viviendo y lo están viviendo muchos hermanos de nuestra iglesia. Muchos hermanos de nuestra iglesia están viviendo un avivamiento familiar. Están ocurriendo milagros en la familia. Uniendo a parientes alejados, heridos, lastimados. Dios está haciendo cosas muy lindas. El sábado vinieron y me saludaron varias familias que no estaban viniendo a la iglesia y estaban peleados entre ellos. Y se unieron para venir a la iglesia y me lo contaron y yo feliz, feliz, como cuatro familias que me saludaron el sábado diciendo, Pastor, no estábamos viniendo a la iglesia y estábamos peleados en la familia. La fiesta no nos unió, pero nos unió el venir a la iglesia en el último fin de semana del año. Eso es buenísimo. Las fiestas de Navidad, las fiestas de Año Nuevo no las pudieron unir, pero nos unió el venir a la iglesia antes de terminar el mes. Entonces, estas parejas que eran cuatro, estas familias que eran cuatro, me contaron que habían visto el programa. Uno vieron el programa de Crónica TV, que estamos todas las noches a las 2 de la mañana, y la otra familia vio NEC TV, donde estamos también a las 2 de la mañana todas las noches. Estamos en televisión toda la noche, en internet, gloria a Dios, el Facebook Live, el Instagram, el YouTube, hace que miles de hermanos visiten el Facebook Live del Pastor Jiménez, el Instagram, el YouTube, viendo las prédicas que quedan grabadas ahí y que tienen una emoción tremenda. La hemos ayudado, me siento tan satisfecho porque he ayudado a mucha gente a acercarse a Dios en este primer mes del año, a sanarse. Mucha gente terminó el año enferma, pero en el primer mes del año, en el mes de enero, se sanaron. Y yo estoy feliz de poder ser trampolín, ser puente de bendición para tanta gente. Muchos matrimonios fueron restaurados en este mes de enero y estaban para separarse. Dos matrimonios estaban separados y se volvieron a unir. Una bendición tremenda. Gente enferma, ¡guau! Que se han sanado en este mes de enero. Estoy tan feliz que mucha gente enferma se está disfrutando sanidad divina, gracias a Dios. Y hay un montón de testimonios de prosperidad. Testimonios de prosperidad. Gente que se encontró dinero, gente que le regalaron dinero. Tengo un matrimonio que le regalaron una camioneta. Le regalaron un matrimonio a unos vecinos. Unos vecinos que estaban re enfermos. Y esta pareja les predicó, les oró y se sanaron. Y ellos andaban necesitando una camioneta para hacer un reparto. Porque ellos alquilaban una camioneta para hacer un reparto. Y resulta que estos vecinos que se sanaron, les regalaron una camioneta que no usaba. Y que solo faltaba afinación. Solo faltaba que le hagan un poquito de electricidad. Que le hagan el carburador, las luces. Y están trabajando para el Señor. Y predicando y trabajando para ellos con la camioneta. Y se vinieron a la iglesia este fin de semana con una camioneta hermosa. Gracias a Dios. Se la regalaron. En días de miseria, en días de pobreza, en días de deuda. Donde aparentemente nadie regala nada. Hay un montón de creyentes que están recibiendo regalos. Que están prosperando. Que están cobrando dinero incobable. Me contó una familia que cobraron un dinero de hacía nueve años. Que no se lo pagaba. Y era un pariente. Había un pariente que le dijo que no le iba a pagar. Y cómo hacer. Si le prestaste un dinero a un pariente y no te lo quiere pagar. Dios mío. Y no había nada firmado que este que el otro. Sin embargo, yo los animé y le dije. Dios va a tocar. No vamos a pelear con él. Vamos a bendecirlo. Vamos a bendecirlo. Decí. Termino enero bendiciendo a pesar de todo. Vamos. Dos. Termino enero bendiciendo a pesar de todo. Que tiembla el infierno. Tres. Termino enero bendiciendo a pesar de todo. Los que bendecimos a pesar de todo. Permitimos que Dios mueva su mano. Permitimos que justicia divina aparezca. Permitimos que intervenga el poder de Dios. Así que, aleluya, muchos. Terminamos enero. Gloria a Dios. Permitiendo que el Señor mueva su mano. Que el Señor haga justicia divina. Gracias a Dios. Amigo, amiga. Toda la bendición para ustedes. Quiero contarles que hoy hay una reunión especial. 31 a las 13. Capicúa. 31 a las 13. Tenemos una reunión especial. Hoy, lunes, yo voy a estar en la iglesia. Los lunes descanso. Pero, mi señora Carla, mi hija Abril, van a consagrarse. Van a renovar su fe y amor por el Señor. Y va a estar muy lindo que Carla, que Abril, renueven su fe y amor. Algo milagroso va a pasar. Gracias a Dios. Y así que hoy estamos ayunando mediodía en el Roca. Hoy mucha gente se comprometió. Hoy muchos dominguitis, muchos sabatistas que solo van los sábados a la iglesia. Que solo vienen los domingos a la iglesia. Se comprometieron conmigo y con el Señor de estar este lunes en la iglesia. Muchos sabatistas, muchos dominguitis van a venir al templo a recibir la bendición. Amigo, amiga, te quiero invitar. Te quiero invitar. Tenemos dos reuniones esta semana especialísima. Hoy es fin de mes. Habrá unción de aceite. Vamos a ungir tu cabeza y tus manos para que vos termines el primer mes del año bendecido y preparado, ungido para administrar abundancia. Te profetizo que vas a administrar abundancia espiritual. Vas a, en febrero, vas a administrar abundancia familiar. Vas a ver la gloria de Dios en tu familia. Abundancia física. El Señor te va a sanar. Te va a rejuvenecer. Van a ocurrir cosas muy especiales en este mes de febrero. Por terminar bien enero, vamos a comenzar febrero más que bendecido. Gloria a Dios. Así que hoy tenemos unción de aceite día lunes, 31 a las 13. Las 13 horas es hora de imposible. Todos los que vengan a la iglesia van a ser muy bendecidos. Tenemos una reunión a las 15, a las 17 horas. Y la última reunión es a las 19 horas. Hoy vamos a ver la gloria de Dios en nuestro templo de Rivadavia y Salguero. Nuestro templo está en el barrio de Almagro. Estamos a siete cuadras de Plaza 11. Y hoy se viste de fiesta nuestra iglesia porque creemos en la ley del éxito que dice que los que terminen enero de la mano de Jesús van a comenzar febrero, el mes más corto del año, con los milagros más grandes. En el mes más corto del año van a ocurrir los milagros más grandes. Por favor, unite con nosotros. Termina bien enero y la reunión especialísima que tenemos es, gracias a Dios, el miércoles. Miércoles 2 del 2 a las 2 de la tarde, miércoles 2 del 2 a las 2 de la tarde va a desatarse una bendición muy fuerte. Porque tiene que ver con el año 2 del 2 del 2022 es una fecha especial. Acordate que todos los 2 y todos los 22 vamos a tener una reunión gloriosa. Carla empieza este miércoles, este jueves. Comienzan las atalayas, un ayuno de 22 días, desde el 1 de febrero hasta el 22 de febrero, más de mil atalayas hacen un ayuno de mediodía. Algunos harán, algunos harán ayuno de líquidos, no comerán harinas, harán un ayuno de líquidos. Están a otros que van a hacer un ayuno de verdura, que solo van a comer legumbres. Gloria a Dios. Así que más de mil mujeres se unieron a Carla para empezar mañana, primero de febrero, un ayuno hasta el 22. Hasta el 22 de febrero, donde vamos a tener fiesta el 2, tenemos una fiesta espiritual. Y el 22 va a temblar el infierno, gloria a Dios, porque va a febrero, será el mes más corto del año, pero el Señor hará los milagros más grandes. Decí conmigo, termino enero en victoria y comienzo febrero más que bendecido. Y en el mes más corto del año ocurrirán los milagros más grandes. Vamos, termino enero en victoria, comienzo febrero más que bendecido. Y en el mes más corto del año, el Señor me dará los milagros más grandes. La última, termino enero bendecido. Comienzo febrero más que bendecido. Y veré la gloria de Dios, vamos a ver la gloria de Dios en el mes más corto del año, el Señor hará los milagros más grandes. Gloria a Dios, te bendigo. Bendecimos a María Mayora, oración por mi hija, pastor, por mi hijo Brian. Gloria a Dios, necesitas sanidad psíquica, mental, liberación. Va a ocurrir un milagro, María, en tu hijo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Toda la bendición para todos estamos creyendo que algo sobrenatural está pasando. Muchos de los que están conectados no le han dado en otros años importancia a terminar bien enero para comenzar mejor febrero, pero hay una multitud de hermanos, hay una multitud de hermanos que han entendido, recibieron la revelación de que los que terminamos bien un mes, Dios nos capacita para comenzar mejor el mes que viene. Gloria a Dios. Y hay algunos que van a terminar enero con sanidad, con sanidad. Oramos en este monte de oración por salud, salud física, salud mental y salud espiritual. Querido Padre Celestial, este monte de oración está siendo de bendición y muchos para terminar el mes sanos con salud divina, la salud que sana el cuerpo, que sana la mente y sana el espíritu. Tú eres nuestro médico eterno, Señor. Tú eres nuestro sanador. Señor, y recibimos tu salud para terminar enero bendecido con salud divina y para comenzar febrero más que bendecido con sanidad divina en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, sana desde la cabeza hasta los pies a los enfermos, a los que tienen mal las piernas, las rodillas, la cintura, las caderas. Sánalas, Señor. Sánalas ahora en el nombre de Jesús. Toda persona con problemas, los huesos. Señor, tócalos. Tócalos. Que se afirmen los pies, los tobillos. Padre, en el nombre de Jesús, que se afirmen las rodillas, los tendones. Lo que estás agobiando, Señor, en este último día del mes de enero, que se corte y comenzamos febrero renovados espiritualmente, sanados físicamente. En el nombre de Jesús. Creemos que la sanidad se ha desatado en este momento y que muchos terminan el mes de enero con salud y serán instrumentos de salud para muchos. En el nombre de Jesús. Todos los que se están tocando la cabeza, desde la cabeza hasta los pies, que ocurran milagros, que ocurran milagros en los pies, en los tobillos, en la rodilla. Señor, haced milagros, por favor. En el nombre de Jesús necesitamos a tu pueblo sano. Tú eres el médico eterno. Señor, extendemos nuestra mano de fe y tocamos tu manto. Y que se cumpla la palabra de Dios. Todos los que tocan el manto de Jesús se sanan, se liberan, son transformados y prosperados para la gloria de Jesucristo. Amén. Y amén. Este año vamos a ver la gloria de Dios de una manera maravillosa. Así que te bendigo. Suelto sobre ustedes una bendición especial. Una bendición especial para venir a la iglesia. Oro por vos, hermana, para que aprendas a manejar. El Señor me muestra que hay más de diez mujeres que tienen el coche. Que compraron el coche con su pareja, con sus esposos. Y por no saber manejar, ahí está el coche parado. Pero el Señor bendice a muchas mujeres a aprender a manejar. A aprender a manejar. Tenés que hacerlo. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo en este fin de enero. Y profetizo que una de las cosas que vas a lograr en febrero es aprender a manejar. Y eso de aprender a manejar te da libertad. Te da una autoridad tremenda. Así que bendigo a todas las mujeres que tienen que aprender a manejar para usar el coche. Sí, créanlo. Bendigo a todos los comerciantes, a todos los que se dedican al comercio, a las ventas. Te bendigo. No declares que las cosas están duras, que está brava la calle. Vos confesá. Hay gente bendecida que me está esperando. Hay gente prosperada que me está esperando para comprar mi mercadería. En el nombre de Jesús. Declaralo. Declaralo que hay gente que va a comprarte lo que vos estás vendiendo. Declará que vas a pagar tus deudas, que tus compromisos los vas a afrontar sin problema, porque el Señor estará contigo. Y si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendecimos. Va a haber unción de aceite hoy en nuestra iglesia. Personalmente con mi esposa vamos a hacer unción de aceite. También varios se van a consagrar. Van a renovar sus votos. Con Cristo va a estar poderoso este lunes en nuestra iglesia. A partir del mediodía. A partir de las 13 horas nos vamos a reunir para alabar a Dios, para contentarnos en Cristo y para que se vea la gloria de Dios en todo este año. Así que suelto fortaleza espiritual, suelto unión familiar, suelto salud física, victoria sentimental y suelto prosperidad divina. La prosperidad que se disfruta y se comparte para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios los bendiga a todos. Toda la bendición para ustedes. Fue una alegría de estar hoy en este monte de oración terminando. Seguramente nos vamos a ver en el Facebook a las 13 horas. A las 13 horas tenemos nuestra reunión principal. Esforzate en venir al templo. Enforzate en venir al templo y el milagro que necesitas te va a ocurrir. Vení a la Casa de Dios y no vas a ser el único que venga a la Casa de Dios este lunes 31 de enero. Muchísima gente va a venir de todos los barrios de Capital Federal, de todos los barrios de la provincia de Buenos Aires. Y hay gente que va a venir del interior del país. Hoy es un día milagroso. 31 de enero. A las 13 horas se va a desatar una unción milagrosa. Y esta unción del mes de enero va a repercutir todo el año. Gloria a Dios. Todo el año lo que pase en enero, lo que recibamos en enero y lo valoremos, el Señor nos lo va a dar todo este año para la gloria de Jesucristo. Los bendigo. Toda la bendición para ustedes. Bendigo la parte espiritual de ustedes. Cortobrujerías, hechicerías, envidias. En el nombre de Jesús, toda oración en contra, toda maldad, toda envidia, toda cosa diabólica en contra tuyo, en contra de tu matrimonio, en contra de tu familia, se corta por el poder del cielo. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Decirlo. Mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Che, tenemos que venir al templo hoy y marcar el miércoles 2, del 2 a las 2. Comenzamos la primer cruzada de oración de 7 días en el mes de febrero. El 2, del 2 a las 2, vamos a estar reunidos. Nos unimos a partir de mañana al ayuno de 22 días. El número 22 es un número de bendición este año y mi esposa Carla sintió de parte de Dios que Dios le pedía hacer un ayuno con una multitud de mujeres y nos vamos a unir hombres también al ayuno de los 22 días. Vamos a ayunar mediodía, algunos van a ayunar con líquidos, otros van a ayunar con verduras, con legumbres y otros van a ayunar sin comer nada. Hay gente valiente, hay gente poderosa. Los bendigo. Toda la bendición para ustedes. El pastor Jiménez declara que terminamos enero bendecidos y comenzamos febrero más que bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Que sean prosperados, que sea bendecida tu vivienda, que sean bendecidos tus sueños, tus proyectos y todas tus necesidades. Bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Los espero en el templo hoy, lunes 31 a las 13 horas. Vamos a tener una reunión gloriosa, sobrenatural. No te quedes en tu casa. Venite, que juntos veremos la gloria de Dios. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Venga lo que venga padre, digan lo que digan, soy hijo. Y en este año todos sabrán que te creo. Venga lo que venga padre, digan lo que digan, soy hijo. Y en este año todos sabrán que te creo. La 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 la, la 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 la. ¡Suscríbete al canal!